Para hacer este reportaje escogimos como escenario fundamental la televisión, pero también pudo ser la comunidad, su labor en la FMC o su desempeño en la UJC. Se trata de su ser Domínguez Serrano, periodista, directora del sistema de la televisión en Granma. Ella es uno de los 34 diputados del territorio al Parlamento elegida por el municipio Bayamo. Tener el mérito de que el pueblo sea el que elige, yo creo que es el mejor mérito que se puede tener. Y a mis 36 años que eso me haya sucedido, que fue algo que yo no planifiqué, que yo no pensé, yo creo que es algo muy lindo y que entraña muchas responsabilidades. Es un compromiso con mi país, con mi ciudad, con mi pueblo, con la gente, con Cuba, con mi periodismo y con mi revolución. El crecimiento profesional de su cel en la televisión desde que se graduó de periodista no le ha impedido ser miembro del comité provincial y no profesional de la FMC. Su desempeño en la UJC, la UPET, el partido, desde la base, nada le es ajeno. En la base justamente es donde está la riqueza de nuestro país y de lo que se puede lograr. Porque confío en la construcción colectiva, en el equipo, en la sabiduría popular y como he dicho en otros espacios, los diputados por sí solos no vamos a lograr nada. 470 diputados en el país solos no vamos a lograr nada. Un periodista alejado de su equipo no logra nada. Y la televisión me ha ayudado también a comprender eso desde la base. Uno por sí solo no logra nada. Tiene que lograr articular, tiene que lograr estar, tiene que lograr escuchar y ser parte de algo. El desafío de cómo conjugar responsabilidades y profesión lo asume. Nunca voy a renunciar a ser periodista. Nunca. Yo amo lo que soy, me gusta ser periodista. Y ser periodista me ha aportado desde el punto de vista espiritual, profesional y de muchos ámbitos de la vida. La inspiración y el legado de la familia para esta joven es compromiso. Tengo el privilegio de tener a una madre que no fue profesional, pero puso todo su empeño en mi educación. Tengo la satisfacción de tener un compañero de la vida que comprende el trabajo, porque es periodista también. Y yo creo que sin el acompañamiento de mi familia, que es pequeña, pero es muy unida, porque tengo tías, tíos, primos, creo que tengo una retaguardia segura. Una autoridad ganada como mujer periodista en el Parlamento la compromete. Quiero ser útil, me gusta ser útil, pero para eso me falta aprender más de la gente, estar más con la gente, conocer mejor cómo viven, qué piensan, cuáles son sus problemas y cómo de manera colectiva lo podemos resolver. He vivido un proceso como nunca antes, porque he sido parte, me he involucrado más, y eso me ha enseñado y me ha incorporado valores y conocimientos sobre justamente qué es lo que se decide y cómo se decide en Cuba los derroteros de nuestro país. Y creo que el hecho además de haber incorporado más jóvenes y más mujeres a ese Parlamento tiene toda una intención de país en por dónde queremos que Cuba siga, siga creciendo, que sigamos apostando por nuestras conquistas, pero quizás desde una mirada diferente, transformadora, útil desde los jóvenes, porque esa mirada joven le hace falta a Cuba. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.